Susana y los viejos, este es mi trabajo, esta es mi obra, es aceite sobre panel de madera, mide dos pies por lado, es un cuadrado, 24 pulgadas por lado, está realizado siguiendo el estilo veneciano de pintura y esta principalmente es mi interpretación de la historia de Susana y los viejos que se encuentra en la Biblia en el libro de Daniel, esta es la pintura del mismo tema realizada por Tintoretto, este es el mismo tema de Susana y los viejos, sin embargo aquí podemos observar como dice el libro de Daniel de que Susana estaba alistándose para tomar un baño en el vergel de la propiedad de su esposo cuando los viejos la estaban observando. Como para hacer un paréntesis en este momento, cabe recalcar que la versión que tenemos nosotros en la Biblia hoy en día es una versión de la historia de Susana un poco más florida, más embellecida. Sin embargo, como un contraste, la historia, la versión de la historia más primitiva que se encuentra en la Septuagina, que es el libro de los 70, que es la Biblia griega, no hay tanta mención de detalles sobre la historia de Susana y los viejos. Es Teodosión, un literato judío que agrega más detalle y más drama a la historia de Susana y los viejos y es así como finalmente se transmite y queda plasmada en el libro de Daniel de la Biblia que tenemos hoy en día en nuestras manos. Bueno, eso es un paréntesis nada más. Volviendo a la pintura de Tintoretto, Tintoretto pintó varias versiones de Susana y los viejos. Esta es una de ellas que se encuentra en el Museo de la Galería Nacional en Washington DC en los Estados Unidos. La fui a ver hace un mes y medio más o menos y de ahí es donde obtuve la idea de formar mi propia versión de la historia de Susana y los viejos. Un paréntesis también es que yo ya he reproducido esta pintura de Tintoretto para estudiar su estilo, de cómo hizo él esta obra. Es muy interesante. Tengo videos al respecto si ustedes quieren ir a verla, el proceso de la pintura. Pero volviendo al tema, esta es una de las versiones de Tintoretto. Tintoretto, cuyo nombre original es Jacopo Robusti, que es este de acá. Era un hombre muy fuerte, muy robusto. Vivió hasta los 75 años. Se llama Tintoretto porque era hijo de teñidores de cuero y de telas. Y desde su niñez trabajó en los talleres de su padre. Y es ahí donde desarrolló bastante fuerza muscular para poder tirar por el aire todos esos cueros en los teñideros. Jacopo Robusti, Tintoretto, un pintor maravilloso. Le decían Il Furioso porque pintaba con gran rapidez. Esa es la casa de Tintoretto en Venecia. En la fundación de Imori. Es una zona muy comercial. En el pasado era comercial, pero hoy en día se ha convertido en una zona residencial. Esta es la mansión donde vivía Jacopo Robusti y Tintoretto. Como decíamos antes, la historia de Susana y los viejos en la versión de Teodosión del siglo II de la era cristiana. Es más florida y es la versión que sigue Tintoretto para crear esta su obra. Aquí se observa claramente cómo Susana está en la fuente donde va a tomar el baño. De hecho, tiene un pie metido en la fuente de agua. Es atendida por su sirvienta personal que le ofrece una jarra de aceites. En esa época no había jabón, así que la gente primero se aceitaba el cuerpo y raspaba la suciedad de la superficie del cuerpo y después se enjuagaban en el agua. Pero esta es la versión de Tintoretto. Allá al fondo se observan los viejos que están cuchicheando, están planeando cómo se van a aproximar a Susana para hacer una propuesta indecente. Básicamente, los viejos se acercan a Susana y le exigen o la chantajean para que tenga sexo con ellas, con ellos. O si no, van a decirle al esposo de Susana, que era un judío comerciante muy rico, en Babilonia. Toda la historia de Susana y los viejos se lleva a cabo en Babilonia, en la época en que los judíos estaban exiliados, en la época del rey Nabucodonosor. Bueno, en fin, la historia va a que Susana prefiere conservar su virtud y prefiere no ofender a Dios ni ir en contra de sus propios principios y morales y rehúsa el chantaje de los viejos. Bueno, los viejos, molestos, enfadados por el rechazo de Susana, agarran y la acusan ante el Sanedrín de los judíos, del cual ellos eran parte, porque estos dos viejos eran ancianos judíos que habían sido nombrados jueces ante el Sanedrín para fungir como jueces del pueblo. Y ellos van y hacen la acusación de que Susana ha cometido adulterio con un joven en el Vergel de una de las propiedades de su esposo, el esposo de Susana. Bueno, el Sanedrín, el juzgado, les da mayor credibilidad a la historia de los viejos en base a su edad y su prestigio en la corte, ¿no es cierto? Y no le creen mucho la historia a Susana. Susana finalmente es condenada a morir apedreada, lapidada, y él acepta su destino llorando y entregando su espíritu y su destino en las manos de Dios. Bueno, la historia va de que Dios, a través de Daniel, que en ese momento era un niño precoz, Daniel el que escribió el libro de Daniel de la Biblia, que se estaba preparando para ser un juez para la corte de Nabucodonosor en esa época. Bueno, la cosa es que Daniel estaba observando cómo llevaban a Susana en procesión al lugar donde iba a ser lapidada, muerta apedradas por el pueblo. Y Daniel detiene la procesión e interroga a la gente y les pregunta por qué han decidido castigar a Susana sin hacer mayores averiguaciones, sin hacer interrogaciones apropiadas a los viejos y nada más tomando en cuenta la palabra de los viejos y sin evaluar las evidencias que se tenían sobre el caso. También se senta un precedente sobre investigación en los casos criminales en esta época y entonces el pueblo decide detener la procesión y le hace caso a la sugerencia de Daniel, de manera que vuelven al juzgado, llaman a los dos viejos que acusaron a Susana, pero esta vez a sugerencia de Daniel los interrogan por separado, los llevan a salas separadas y les hacen las mismas preguntas, que en pocas palabras es que cada uno de ellos es su relato de cómo es que vieron a Susana engañando a su esposo en el vergel de la propiedad con un jovenzuelo. Le preguntan a los dos ancianos bajo qué árbol vieron a Susana con su amante en el vergel de su esposo. El un viejo dice que los vieron bajo un encino y el otro viejo hace mención de otro tipo de árbol. La diferencia es que el encino es un árbol bastante grueso, de tronco muy grueso y el árbol que mencionó el otro anciano tiene el tronco delgado. Entonces el punto que hace Daniel es, ese es un error muy grave, muy grosero de no saber bajo qué tipo de árbol han visto a Susana con su amante. Y el error grosero es de que hay una grandísima diferencia entre el grosor de un árbol, del tronco de un árbol, comparado con el otro que menciona el otro anciano. Entonces de inmediato se dan cuenta que los ancianos están mintiendo y que Susana es inocente. Así que Susana es absuelta de toda acusación, es encontrada inocente y vuelve con su esposo que recibe con los brazos abiertos. Y ahí la moraleja de la historia de Susana y los viejos es muy sencilla. De que la virtud de una persona vale mucho más que cualquier otra cosa. La otra moraleja es que hay que obedecer a Dios en sus mandatos en todo momento y que al final la verdad siempre sale a la luz. Y no es necesario decir que el juzgado encontró que la astucia de los viejos debe ser castigada y la malicia de estos dos viejos fuese castigada con la muerte. O sea que los dos viejos fueron puestos a muerte, se les dio muerte por haber mentido y levantado falso testimonio contra susana. Una nota muy interesante es que la palabra Susana viene del griego Shoshana que luego en hebreo se se convierte en Shoshana y luego en latín en Susana que nos llega al español como Susana y esa palabra indica que la traducción sería cono. Cono en el sentido del área pública, el área pública de las caderas de una mujer como representante de pureza, virginidad, valía. Entonces nos hace pensar sobre la composición o la creación de la historia de Shoshana como una historia en la que se da valor a la preservación de la virginidad de Susana o de su pureza o al menos de su virtud. Es interesante este juego de palabras de Shoshana significando cono haciendo referencia a la virtud, a la virginidad, bueno no tanto a la virginidad pero por lo menos a la virtud de Susana en la historia de Susana y los viejos. Esa es una nota aparte muy interesante y quería agregarla a esta historia. El siguiente punto que quiero hacer es, y a manera que ustedes están observando mi versión de la historia de Susana y los viejos observen claramente el fondo, el fondo que le he dado a mi pintura, a mi versión de Susana y los viejos es la misma, es el mismo fondo que utilizó Tintoretto en su pintura de Susana y los viejos. La razón por la que yo hice esto es que deseo establecer una conexión entre la pintura de Tintoretto con la mía. Aquí está haciendo un acercamiento hacia el fondo de la pintura. Observen que ese arco en la parte de arriba de atrás es la entrada al área del vergel de una de las propiedades del esposo de Susana. Ella entra al vergel y se sienta a las orillas de esa fuente para darse un baño. En la pintura de Tintoretto que voy a poner a continuación, se observa que Susana está en la fuente y está atendida por su sirvienta personal. Mientras que los dos viejos están al fondo en figuras pequeñas y ocultas por la luz de la luna, aquí la podemos observar allá al fondo. Se observa a los dos viejos que están afuera del vergel. No han entrado todavía a molestar a Susana y están ellos planeando cómo lo van a hacer. En otras palabras, mi pintura sería la escena siguiente a la escena que pintó Tintoretto. Bueno, ya entrándonos en la técnica pictórica de mi obra, aquí estamos mostrando una etapa más avanzada que grisalla. Si observan ustedes, ya estoy aplicando los colores o las capas básicas del fondo. Como habíamos dicho en videos anteriores, siempre yo empiezo mis pinturas en madera. Las preparo con un bol rojo vino. En realidad, el verdadero nombre de ese color que ustedes desean adquirirlo en casa de pintura es látex, pintura al agua, y se llama rojo salsa. Es un rojo salsa, no es tanto un rojo vino, pero lo utilizo como mi infrapintura, y es impresionante la diferencia si ustedes pintan sobre fondo blanco comparado con la pintura que resulta al pintarla sobre un fondo de este rojo salsa. Aquí vemos la grisalla en la imagen de Susana. Es muy interesante. Aquí de vuelta podemos observar lo que había mencionado en otros videos sobre técnica pictórica veneciana, de que el volumen, las figuras se realizan agregando blanco titanio en diferentes capas para darles volumen y brillo. Aquí en pocas palabras les voy a recordar que la luz, los rayos de luz o las ondas de luz penetran todas las capas de pintura hasta llegar al fondo, en este caso el rojo salsa, y rebotan para atrás y vuelven a los ojos del observador. Este efecto de rebotar, el rebote de la luz, la penetración a través de las capas y el rebote, es lo que nos va a llevar la impresión de color, la impresión de volumen también, no solamente el color. Es por eso que cuando uno está trabajando la grisalla tiene que tomarse todo el tiempo el mundo, pintar sin apuro el volumen de las imágenes, de las figuras. Mientras, si ustedes se dan cuenta, las partes que terminan siendo las más brillosas, las más cercanas a nosotros de las figuras. Por darles un ejemplo sencillo, la frente del viejo que se encuentra hacia mi mano derecha, si ustedes están observando la pintura de frente, el viejo que está arrodillado, bueno, el que tiene, se ve más corto de estatura. Si ustedes observan nada más su frente, la parte superior y central de la frente es la que aparece más blanca, más gruesa en lo que se refiere a contenido de pintura. Y la razón es que deseo que esa área sea la más blanquecina, la más clara al final del trabajo terminado. ¿Por qué? Porque quiero que cuando la luz atraviese todas esas capas de pintura de la frente del viejo en el área que estoy mencionando, quiero que cuando la luz rebote y vaya a darle a la retina del ojo del observador, me lleve, me transmita una impresión de color blanco. Es por eso que tengo que hacer. Aquí también se pueden observar en las rodillas de Susana. Si se dan cuenta, la punta de las rodillas de Susana son las áreas más blancas en las que se encuentra mayor cantidad de pintura blanca. Por la misma razón que quiero que cuando la luz rebote, me lleve la impresión de blancura, de brillantez. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la cara del otro viejo, los fondos de la órbita de los ojos son más oscuros. Es porque deseo que la imagen rebote y nos dé una impresión de profundidad, de oscuridad. También como ya me había mencionado en otros videos instructivos sobre la técnica veneciana, se ha mencionado que cuando uno deja las áreas oscuras de la infrapintura que no van cubiertas con pintura blanca, nos van a servir para indicar profundidad. Esas van a ser las áreas de las sombras, las áreas más alejadas de nuestros ojos, o las áreas que llevan más sombra, por ejemplo, allá al fondo en el jardín, o detrás de las figuras se ve más oscuridad. Esas sombras de ambos lados nos ayudarán. Por ejemplo, aquí he tomado un video con menos luz, precisamente para hablar de las sombras. Vean como las sombras del fondo, los colores que son más oscuros del fondo, nos ayudan a empujar las figuras, las tres figuras de los personajes de mi pintura hacia adelante. Y bueno, en este momento ya les di más color, porque estamos avanzando en el proyecto. Aquí ya he trabajado con los verdes del fondo. He terminado básicamente el fondo, les he puesto las flores, los diferentes tonos de verde y he trabajado la figura del viejo con la túnica amarilla dorada. La forma en que se obtiene volumen es con la aplicación de diferentes capas capas de pintura. Capas delgadas de pintura al óleo muy diluida. Y si nos toma 20, 30, 40 capas de pintura diluida con óleo para dar la textura a las telas, por ejemplo, o a la piel de los personajes, pues tenemos que hacerlo, porque esa es la única forma de trabajar en el estilo veneciano. Todavía se aprecia aquí que no he trabajado en la túnica blanca de Shoshana. Simplemente he trabajado en las sombras y en las sobresaliencias. Pero sí ya tenemos la figura del viejo con la túnica amarilla o dorada, casi terminada. Y he querido darle una textura más como de túnica de seda a la túnica amarilla. Y es por eso que me ha tomado bastante tiempo y aplicación de diferentes capas de pintura delgada. Ese es un detalle del fondo, con las flores del vergel, el arco de la entrada. Y la expresión de los personajes es muy importante, porque queremos hacer que el observador se dé cuenta de que ellos están hablando. No son figuras estáticas. Por ejemplo, el viejo de atrás, el viejo de la túnica roja, se ve como un poco más cínico, más agresivo en su aproximación hacia Shoshana. Mientras que el viejo de la mano derecha, con la túnica amarilla, tiene una expresión más suplicante, como tratando de convencerla de buena manera a Shoshana que entregue sus favores sexuales a los viejos. Y de pronto también vemos que la expresión de Shoshana es como de miedo, de pánico. Ella está asustada, está tratando de alejarse del viejo de la túnica amarilla, sin ver que el viejo de la túnica roja está exactamente detrás de ella y la está yendo a agarrar. Es una escena muy interesante, muy bonita. Es por eso que me tomé mucho tiempo trabajando en esta pintura. Y puse bastante énfasis en las expresiones. Ya vamos a ver en el video que viene ya, o los videos del final, cuando se vea la pintura terminada. Aquí, precisamente, donde ya las expresiones están terminadas. Antes de llegar a comentar las figuras de Shoshana y los viejos, podemos empezar comentando el fondo. Como lo dije antes, es el mismo fondo que Tintoretto le puso a su pintura de su versión de Shoshana y los viejos. El arco, que es la entrada al vergel. Vemos que el tiempo del día, el momento del día, es el atardecer. Deben ser las seis y media, siete de la noche. Shoshana seguramente fue a tomar un baño en la fuente del vergel para luego retirarse a su casa. Después de un día agitado, yo creo. Y ese es el momento en el que los viejos, que la estaban esperando, escondidos seguramente en las afueras del vergel, aprovechan para entrar detrás de ella y empezar a acosarlas con sus propuestas indecentes. Bueno, aquí vemos mi firma en el bloque de mármol que le está sirviendo de asiento a Susana, a las orillas de la fuente de agua donde está tomando su baño. Si ustedes se fijan, yo creo que tenemos tiempo aquí para ver la textura de la túnica blanca de Susana. Es una tela gruesa de algodón, poco pesada, si ustedes se dan cuenta. Y para dar ese efecto, realmente se tienen que trabajar bastante. Hay que aplicar bastantes capas de pintura y darle ese volumen. Si comparamos la túnica de Susana, que es de un algodón blanco, con la túnica amarilla del viejo, que es de seda, se dan cuenta ustedes que la textura es bastante diferente. La tela, bueno, aquí tenemos la expresión en la cara de Susana. Como les decía, en una pintura, como es una sola imagen, la que nos tiene que contar toda una historia. Un pintor, uno de pintor, tiene que darse el tiempo y diseñar y darse modo para que el observador de esa pintura entienda muchas cosas que están sucediendo. Y eso solo contamos con una imagen. Esto no es como un video en el que podemos contar una historia y darle voz y dar muchas imágenes para contar una historia. La belleza de la pintura es que en una sola imagen se puede decir una historia. Una historia muy complicada, una historia muy larga, como por ejemplo la de Susana y los viejos. Para contar nuestra historia, nosotros los pintores utilizamos las expresiones de las caras de las figuras, de los personajes de nuestras pinturas. Aquí, como les decía, este viejo tiene una cara más suplicante, como que está rogando a Susana. Mientras que este viejo de atrás tiene una expresión más cínica y más agresiva. Incluso, si ustedes se dan cuenta, he utilizado las posturas de los dos viejos para mostrar el modo en el que se encuentran ellos. El viejo de atrás, este de acá, aparte de la expresión en su cara, casi se puede hasta ver como que está diciendo algo con su boca entreabierta, algo seguramente agresivo, pero él está erguido, es una figura más estilizada, el hombre es más delgado, un poco más muscular. Ahora, la altura en la pintura, si se dan cuenta, sobresale la estatura de Susana. Esto me ayuda a indicar que es una imagen más agresiva, es una imagen más imponente, más dominante, en el sentido de que él está tratando de dominar físicamente y mentalmente, obviamente, psicológicamente, a Susana. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del tema de la composición. Muchas personas me han preguntado, ¿y cómo se puede componer una pintura? Básicamente, todo comienza con lo que uno quiere transmitir, qué historia quiere contar uno, qué quiere que el observador perciba, cuál es la idea que quiere transmitir el pintor a su observador, y en base a eso, uno tiene que empezar a componer la pintura. Como decía, estamos hablando aquí de la composición de mi obra, Susana y los viejos, y estamos explicando las diferentes expresiones y cómo he usado mis elementos para transmitir una historia. Volviendo al asunto de la estatura, o la altura de las cabezas de las personas en mi pintura, observamos que el viejo de atrás tiene una estatura más erguida, más sobresaliente, como indicando más poder. Mientras que Susana, que está al medio, tiene una estatura de uno hasta la mitad, y el viejo en la túnica amarilla, que tiene una posición más baja, como indicando que está más suplicante. La técnica que tiene el viejo de la túnica amarilla de convencer a Susana es casi por las buenas. Se está tratando de convencerla de que ella ceda a sus pedidos. Entonces, son dos formas diferentes. Incluso la expresión en la cara del viejo nos indica como que es suplicante. Sin embargo, ya volvía adentrándonos en la imagen de Susana. A ella no le interesa ninguna de las dos formas que los dos viejos están utilizando para hacerla cometer adulterio y faltar a los mandatos de Dios y a su propia virtud y a sus propios morales y principios. Entonces, ella está tratando de... Físicamente nos está indicando que está en contra, está tratando de retraerse de la escena, está encogiéndose, se está haciendo pequeña, está cubriendo su virtud, con un brazo está cubriéndose los senos y con el otro está recogiendo la túnica para cubrir su pelvis. Mientras que un viejo está tratando de meter la mano por debajo de la túnica y el otro viejo está tratando de... Ya acariciando y tocando el brazo de Susana. Este tema de la composición es muy interesante y lo voy a tocar en algún otro video referente a estas pinturas. Pero hoy he querido nada más mencionar un poco sobre la composición. Bueno, eso es todo lo que puedo hacer por ustedes por hoy. Gracias por haber visto mi video. Espero que les haya servido. Hemos tocado varios temas, muchos tópicos. No se olviden de suscribirse, compartir el video, dejar sus comentarios y si tienen alguna pregunta sobre la técnica pictórica veneciana, por favor dejarla al pie. Y de nuevo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.